El partido comenzó de ida y vuelta, aquí tiene una chance independiente, una clásica jugada de pelota preparada. La peinada del primer poste desacomoda la defensa, porque deja a los hombres de ataque con el arco de frente y a los defensores. La primera vino desde la derecha, esta desde la izquierda, limpio Velázquez, limpio Batión, todo el fondo de Vélez mira, los de Independiente facturan. Ventaja exagerada en el concepto, pero en el marcador es inapelable. Para el partido, para quienes somos imparciales, obvio, ¿no? Pica perfectamente habilitado Maxi, queda solo. Después lo somete Navarro, no le da ninguna chance el arquero correntino de Independiente. Estaba atrás Independiente, había entregado terreno y pelota. El que entrega la pelota también es Hilario Navarro, ¿no? Qué regalo el arquero. En este lanzamiento pudo haber habido Offside. Después Papa logra capitalizar una pelota que seguramente no esperaba, porque imagina...